Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Salvador! ¡Nuestro triunfo está asegurado! ¡Te he entrenado bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Suscríbete! 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 ¡Reponedor! ¡Faltan mil favores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faltan 500 favores! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 100 favores! ¡Nemesis! ¡Suscríbete! 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 ¡Victoria! ¡Suscríbete!